La pedagogía del alma en modo virtual, el colegio del alma ¿Cómo les envío un mensaje? Ya sé, ¿qué tal? Por mensajes de humo Ay, no, 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 puedo causar un accidente No, 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 ya sé De pronto con... ¡Tambor! Ay, no, eso ya no se usa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo les mando un... ¡Ya sé! Con una carta ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes qué es una carta? No Bueno, una carta es un medio de comunicación escrito Que sirve para enviar un mensaje Tiene un emisor que es quien hace la carta Si yo te envío una carta, yo sería el emisor Y tú serías el destinatario Quien recibe la carta es el destinatario ¡Sí, sí, 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 Josefina! ¡Vamos a hacer una carta! Muy buenos días, mis niños y mis niñas De mi colegio del alma grado tercero Hoy tengo nuevamente una amiga que los quiere saludar ¡Hola, niños y niñas! Sí, ella es Josefina Y queremos contarles Que estamos muy contentas Porque se nos ocurrió una gran idea Para comunicarnos ¿Quieren saber cuál es? Sí, Josefina, les contamos ¡Sí! Muy bien Resulta que yo estaba aquí pensando muchas cosas Y dije, ¿cómo me comunico con los niños? Que no sea por el celular Y me acordé que antes la gente usaba algo súper chévere para comunicarse Y se llama una carta Solo van a necesitar un cuaderno o una hoja de papel y un lapicero ¿Se animan? ¡Sí! Yo creo que sí Les voy a contar Pero la carta tiene unas partes que necesitamos para poder transmitir el mensaje Lo primero que tenemos que colocar es la fecha y el lugar de donde están enviando la carta Luego un destinatario, que es la persona a quien se la van a enviar Y un saludo Luego va el mensaje o el cuerpo de la carta Una despedida Y finalmente la firma Es muy sencillo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! Sí, y también les quiero contar que hay dos tipos de cartas Está la carta formal La carta informal, que es la que le envías a personas que no conoces, instituciones o empresas Para pedir alguna información específica o solicitar un trámite Y la carta informal, que es la que nos vamos a hacer entre nosotros o me vas a enviar a mí Es una carta en la cual envías un mensaje específico, una información concreta o un saludo Es más personal, es más entre amigos Perfecto, mis niños Entonces los voy a invitar que allá en casa me envíen una carta Hagan una carta súper linda donde me cuenten que están haciendo en estos días en casa Y luego la metes en un sobre y me la envías ¿Te parece? Espero que sí Espero que les guste mucho esta actividad Y que empiecen a escribir muchas cartas No solo para mí, sino para todas las personas a las que ustedes también les quieran enviar un mensaje Bueno, Josefina, ¿listas a esperar el correo? ¡Chao, niños! ¡Chao! La pedagogía del alma, en modo virtual El colegio del alma ¡Chao! ¡Chao! La pedagogía del alma, en modo virtual La pedagogía del alma, en modo virtual ¡Chao! La pedagogía del alma, en modo virtual ¡Chao! ¡Chao!